Esta canción es pa' los jovencitos, pa' los viejitos, pa' los gorditos y flaquitos, pa' los blanquitos y los morenitos, pa' los que anden acompañados o anden solitos. Pa' los grandes y los chiquitos, pa' los que tienen el corazón bonito. Si te gusta el corito, jaime atrás, haciendo el paso del motorcito. Esta vez, quiero que lo baile diferente, sin preocupación, enseñándolo a dientes. Que no te desvergüenzas, si hay gente en la cuenta de cinco, quiero que lo intentes. One, two, three, four, five. Muévete, pero cuidado si te caes. Ven, que te acabas de empezar y yo sé que te va a gustar. Una mano en la cabeza y la otra adelante, agarra tu motor imaginario y dale pa'lante. Cuando suene el... Reggullo, me lo pego y para cabera, agarra tu tiempo met上面. Un mg alludero momento, mágame, reggullo qué bebe. Esca la Steel Rapunzel, agarra tu tiempo metano. Cada baile que se inventa, viene con una canción. Pero dale a emprender pa' alegrar tu corazón. Aunque el motor no sea de verdad, monté tu casco de protección y dale. 1, 2, 3, 4, 5 Muévete, pero cuidado si te caes Ven, que te acabas de empezar Y yo sé que te va a gustar Una mano en la cabeza Y la otra adelante Agarra tu motor imaginario Y dale pa'lante Una mano en la cabeza Y la otra adelante Agarra tu motor imaginario Y dale pa'lante Cuando suene el... Ah, con la mano pa' arriba Eh, con Kanky Money Draco, Big Chris Ah, el santo 40 Yo amo mi barrio Con las manos pa'rriba Kanky Mania Eh, Kanky Mania Uh, Kanky Mania Yo, Kanky Mania I need it be so опыт I need it,橋 And the autodout I need it I need it To bebeli I need it To bebelo I need it I need it To bebelo To bebelo Gracias por ver el video